Me llamo Lorenzo Sevilla, soy miembro del Departamento de Ingeniería Civil de Materiales y Fabricación de la Universidad de Málaga y miembro también del Grupo de Trabajo de Patrimonio Industrial de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación. Esta videoclase la voy a impartir en el ámbito del empleo de drones como herramienta para el estudio de patrimonio industrial. Para ello voy a seguir el siguiente índice. Inicialmente voy a plantear el problema, voy a tener en cuenta las consideraciones, las restricciones que se deben de tener en cuenta, identificaré el conjunto de variables que intervienen, la tipología de software que se suele emplear cuando se manejan drones, voy a proponer una metodología y esa metodología la voy a aplicar al caso de la fábrica de azúcar de San Juanquín. Finalmente voy a realizar una serie de comentarios y unas conclusiones para terminar con la identificación de unas referencias. Las aeronaves no tripuladas, comúnmente conocidas en el ámbito internacional a través de sus siglas UAV, en la actualidad también conocidas comúnmente como drones, se emplean desde la mitad del siglo XIX. De hecho, su primer uso fue militar, lo cual es muy habitual a lo largo de la historia de muchos avances técnicos. Sin embargo, el posterior desarrollo tecnológico ha permitido su utilización también en el ámbito civil, en campos tan diversos como la industria, el agrícola, forestal, la edificación o la cartografía. Para ello, el drone puede contar con múltiples elementos auxiliares, entre los que destacan las cámaras fotográficas, ya sean convencionales, térmicas o multiespectrales, las cuales permiten recoger información desde el aire, tanto de la superficie como de las características del terreno, hasta una determinada profundidad. Esta información, obtenida durante el vuelo, se puede tratar a posteriori, a partir de diferentes software informáticos, permitiendo conocer, de esta manera, con bastante exactitud, distancias entre puntos, la orografía, lo que permite realización de levantamientos topográficos y condiciones hidrométricas y térmicas. Los drones pueden emplearse también en espacios de difícil accesibilidad o en aquellos sitios donde su acceso sea muy costoso, además de considerar que este puede contraer determinados riesgos para la seguridad de las personas, como por ejemplo, en el ámbito minero, en la industria o en la aplicación en catástrofes. De esta manera, consideramos que la información aportada por esta herramienta también puede ser un valioso recurso para la gestión, seguimiento, control y puesta en valor de conjuntos patrimoniales, convirtiéndose en un recurso de elevado interés en el estudio del patrimonio industrial. Por ello, para su análisis, vamos a iniciar con la consideración de las restricciones que deben de ser tenidas en cuenta. Por ejemplo, la primera de ellas sería el tipo de drone que vamos a manejar. El tipo de drone se podría clasificar en función, por ejemplo, de los controles empleados. Así existen drones autónomos con control remoto o motorizados. También según el tipo de alas, se clasifican con alas fijas o alas rotatorias. En el caso de las alas fijas, están caracterizados porque tienen una mayor autonomía, tienen un menor consumo energético. En el caso, sin embargo, de alas rotatorias, bastante más utilizados, tienen como características principales la posibilidad de realización de aterrizajes verticales, tienen una mayor maniobrabilidad y también la posibilidad de detención en el aire, lo cual los hace muy atractivos para la toma de fotografías. Según el número de rotores, considerando tres, cuatro, seis u ocho, pues la denominación de tricópteros, cuadrópteros, etcétera. Y finalmente, según su uso, pues la caracterización global es en función de que sean civiles o militares. La segunda restricción a tener en cuenta es la existencia de una determinada legislación sobre drones. Así, por ejemplo, en España, el Real Decreto 1036 de 2017, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas para control remoto, y se modifica el Real Decreto 552 del 2014, por el que se desarrolla el reglamento de aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea, y el Real Decreto 57 de 2002, por el que se aprueba el reglamento de circulación aérea. En el ámbito de las zonas de otra restricción, las zonas aéreas restringidas, hay que tener en cuenta que pueden existir limitaciones o prohibiciones dependiendo de en qué zona se pretende realizar el vuelo. Así, por proximidad a aeropuertos, zonas militares, núcleos urbanos, espacios naturales o de protección de aves. En España, por ejemplo, el organismo que se ocupa de este control se denomina ENAIRE. En este caso, se aporta la dirección para poder realizar un acceso a la página web. Se trata de una entidad dependiente del Ministerio de Fomento y es el proveedor de servicios de navegación aérea y de información aeronáutica de España, gestionando, por lo tanto, el espacio aérea español. En esta aplicación, se puede acceder libremente y determinar si una determinada zona está restringida para su vuelo o no está restringida y con qué características. Otra restricción sería la autonomía de vuelo que tiene nuestro dron. Viene limitada precisamente en función de su consumo y de sus características. Actualmente se están desarrollando sistemas que, de hecho, permiten la recarga en vuelo y que, por lo tanto, incrementan la autonomía del mismo. Otra restricción también a tener en cuenta son las condiciones climatológicas. Por lo tanto, sería necesario, antes de proceder a realizar un vuelo, identificar en su planificación cuál sería la condición que nos vamos a encontrar ese día. Para ello, se suele acceder a una página como la correspondiente de la previsión meteorológica. Finalmente, la última restricción que vamos a considerar, podríamos considerar adicionales, pero estamos viendo exclusivamente las más relevantes, sería la correspondiente a si pensamos en realizar vuelos con obstáculos exteriores, lo cual va a depender enormemente de la pericia por parte del piloto. Una vez vistas las restricciones, deberíamos de caracterizar cuáles son las variables que intervienen a la hora del manejo de un dron. En particular, una de las más importantes es la trayectoria que se pretende cubrir, la velocidad a la cual vamos a ejecutar el vuelo y que, por lo tanto, va a tener una incidencia directa sobre el consumo, el ángulo de la cámara con la que vamos a tomar las fotografías o a realizar las filmaciones, la altura de vuelo, que vendrá caracterizada en función de la posición del elemento a caracterizar, y la altura máxima, podríamos denominar como el techo de vuelo, que vendrá caracterizada por el propio dron, pero también por las restricciones de navegación. El plan de vuelo, que es un conjunto de todos estos elementos anteriores, podríamos dividirla básicamente, aunque podríamos hacer mayores consideraciones, pero entre libres y programados. Y finalmente, la tipología de imagen que pretendemos tomar, sea la imagen convencional, bien infrarroja o bien térmica. Entre el software que es habitual emplear cuando vamos a utilizar drones, voy a resaltar especialmente cuatro. Son ejemplos, y muchos de ellos son aplicaciones que se pueden descargar directamente en el móvil, a través del cual se va a controlar el vuelo. Así, por ejemplo, DJI Pilot, se trata de una aplicación que lo que realiza es el control del dron por posicionamiento GPS. Con ella se puede realizar una visualización durante el vuelo del dron, el control de la captación de imágenes y vídeos, la identificación de distancias a determinados obstáculos, el control de velocidad y altura, la identificación de temperatura de superficies, etc. Otra aplicación sería Icarus RPA, que me permite también la identificación, pero ahora ya como un app, un programa en un móvil, de las zonas de vuelo no restringidas en España, se puede mostrar aquí una caracterización por colores, zonas rojas corresponderían a las prohibidas, las azules las restringidas, las zonas naranjas como peligrosas, etc. PIX 4D Capture, se trata de una aplicación, en realidad PIX 4D es un conjunto de aplicaciones, en este caso la subaplicación Capture, se utiliza para la planificación, la determinación de planes de vuelo y para capturar datos en forma de imágenes, se puede realizar en distintas modalidades y la asociada al anterior MAPER, que permite en base a los datos obtenidos por la primera aplicación, por Capture, realizar levantamientos topográficos en 3D. Con este conjunto de información, su utilización en el análisis del estudio del patrimonio industrial, se va a plantear una metodología de uso. Para ello, iniciaremos la misma a través de la selección e identificación del conjunto que queremos caracterizar. Una vez identificado ese conjunto, lo ubicaremos, caracterizándolo en función de sus coordenadas GPS, para lo cual podríamos asistirnos, por ejemplo, de programas libres como Google Map. Una vez identificado ello, caracterizaríamos cuáles son las restricciones de vuelo, en caso de que exista una restricción, sí permite solventarse a través de la petición de un permiso y es necesaria la realización de una visita in situ al conjunto que se pretende analizar, identificando en el mismo los detalles que posteriormente se van a firmar. Con los datos correspondientes a ubicación, restricciones y la visita, podríamos ya definir el plan de vuelo, con lo cual podríamos ya nuevamente ir al sitio donde se encuentra ese conjunto y ejecutar ya el vuelo. Durante la ejecución del mismo, se van a tomar bien fotografías o se va a realizar la grabación del vídeo, con la toma de fotografías, posteriormente podrían ser tratadas digitalmente y el vídeo podría montarse. Y finalmente, con toda esa información, se realizará un informe de conjunto. Lo que vamos a hacer a continuación es aplicar esta metodología a un conjunto patrimonial específico. He utilizado para ello, he seleccionado, la fábrica de azúcar de San Joaquín. Se trata de, probablemente, el mayor de los 40 ingenios de caña de azúcar, de fabricación de caña de azúcar, de la Costa del Sol. Ubicado en el Pago de Mercedes, en una zona muy elevada, con unas magníficas vistas del Mediterráneo, es bastante extenso, tiene unos 37.000 metros cuadrados, y está abastecido, o por lo menos estaba abastecido históricamente, por el acueducto denominado del Águila. Funcionó intermitentemente entre 1880 y 1930. Posteriormente a esa fecha, pues prácticamente ha estado en desuso, y actualmente pertenece a Larios, a la empresa Larios. Está ubicado en Maro, que pertenece al municipio de Nerja, en las proximidades de Málaga. Aquí lo que se muestra es una imagen que se ha obtenido a través del Google Map, y se caracteriza su posicionamiento a través de sus coordenadas. Con esas coordenadas se puede acceder al programa de NAIRE, en el cual, al introducir los datos de dichas coordenadas, o simplemente el municipio, podemos acercarnos a la posición donde se encuentra ubicada ese bien, y identificar si se encuentra en zona o no restringida. Observamos, por este código de colores, que pertenece a una zona no restringida, y que por lo tanto vamos a tener libertad, sin ningún tipo de restricción, para realizar el vuelo con el dron. Aquí se muestra una introducción a este programa, donde tendríamos que elegir el mapa recreativo. No somos profesionales en este ámbito, al menos no se va a realizar con un vuelo profesional, que tiene otro tipo de restricciones, y podríamos irnos aproximando a la ubicación de ese elemento y tratar de caracterizar este tipo de restricciones. Una vez hecho eso, y teniendo ya todo planificado, lo habitual es dedicar una visita in situ, como decía, a ese conjunto. Se muestra aquí un conjunto de imágenes de distintas partes de esta fábrica de San Joaquín, una de conjunto, interior, exteriores, los elementos hidráulicos, incluso esta zona desde la costa, donde se puede apreciar la ubicación de esta fábrica. El dron que vamos a, o que se ha manejado, se ha utilizado, es un dron de la marca DJI, modelo Mavic Enterprise Dual, con un peso de menos de un kilogramo, que tiene una velocidad máxima de vuelo de 50 kilómetros por hora, una altura máxima sobre el nivel del mar, no se puede subir de más de 6.000 metros, y un sistema de posicionamiento GPS. Utiliza cámara dual, térmica, visual, y tiene una autonomía de aproximadamente unos 15 minutos. El plan de vuelo se desarrolló con el programa anteriormente mencionado, el PIX 4D Capture, y se decidió realizarlo en vuelo libre. Concretamente, se partió de este punto de despegue, respecto al cual se inició una zona de acceso interior complicada, posteriormente se siguió hasta una ascensión, que permitió la identificación de una vista general del conjunto, y posteriormente la vuelta y el aterrizaje. Posteriormente, nos fuimos a otro punto de despegue, en el cual realizamos una elevación bastante más considerable que la anterior, se tomaron distintas imágenes y vídeos, y nos acercamos a la zona donde se encontraba la chimenea. En la chimenea se realizó un vuelo de circunvalación, y se analizó un conjunto de grietas, y finalmente se volvió. Durante este conjunto de vuelos, se tomaron distintos tipos de imágenes, fotografías y vídeos, se muestra, por ejemplo, aquí el aterrizaje, en el primero de los vuelos realizados, y en la imagen de la fotografía, pues un ejemplo de la misma, realizada con un ángulo de visión de 30 grados, un posicionamiento de la cámara de 30 grados, a una altura de 40 metros. Esta otra lo que muestra es una vista cenital, a 0 grados, 60 metros de altura, donde se puede caracterizar precisamente la mayor parte de los elementos y su estado. Aquí se muestra los que estaban realizando el control del dron. También la realización de esos vuelos con desplazamientos entre obstáculos, por ejemplo, en este caso, entre estas superficies, con una identificación de una altura ya significativamente menor, o un desplazamiento en obstáculos más complejos, como por ejemplo, en este caso, el paso a través de una puerta de reducida altura. En esta imagen se puede apreciar la vista que tiene el dron, que es la general, y la posición del dron visto por los operadores, con una imagen externa que ha sido grabada a través de un móvil. También una posible identificación, también a través de toma de fotografías, pero fotografías térmicas, que me van a permitir un análisis de las posibles causas y identificación de grietas. Terminamos la exposición a través de la caracterización de un vídeo completo que se ha montado en base al conjunto de datos que se han ido filmando y fotografiando y que trataremos de identificar en base al seguimiento de esa metodología completa. Iniciamos con estas imágenes completas en distintos ángulos, nuevamente el caso cenital, esa vista de conjunto, alejándonos y posicionándolos respecto de la ubicación de la costa, de línea de costa. El desplazamiento entre esos obstáculos, podíamos realizar distintas velocidades de vuelo. La utilización de las dos tipologías de cámara, las identificaciones nuevamente de conjunto y de ubicación, la zona de la balsa, la zona de los recursos hidráulicos, normalmente la zona donde se han identificado las grietas, un seguimiento de la chimenea que había sido circundada, normalmente con dos tipologías de visualización, imágenes duales, esa vista de acercamiento y vista virtual y subjetiva del dron simultáneamente y del operario que lo está gobernando, subida para evitar obstáculos, este desplazamiento alrededor de la cúspide de la chimenea donde se puede apreciar su ubicación sobre las zonas urbanas próximas, en este caso Nerja, y la finalización simplemente con esa identificación de conjunto. Como comentario final es identificar que se ha analizado a través de esta videoclase diferentes recursos relacionados con la utilización de drones que pueden ser de utilidad en el campo del estudio del patrimonio industrial. La información aportada por esta herramienta también puede ser una valiosa herramienta para la gestión y seguimiento y control de conjuntos patrimoniales. Estas posibilidades han suscitado interés entre los miembros del grupo PATRIF de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación que vienen desarrollando actividades centrales centradas en el conocimiento, estudio y puesta en valor de elementos de conjuntos patrimoniales. Se ha propuesto una metodología para el empleo de esos drones y esa metodología se ha mostrado a través de un ejemplo de aplicación en la fábrica de azúcar de San Joaquín. Se incluyen una serie de referencias que pueden ser de utilidad en la ampliación de la información sobre estos elementos y sin más pues les identifico mis coordenadas nuevamente y mi correo electrónico en caso de que tengan la necesidad de realizar una aproximación a algún tipo de pregunta. Muchas gracias. 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 Gracias.